Para mí una novela parte siempre de una escena, pero que es una cosa muy vaga, de una imagen muy general que luego se va concretando, se va dividiendo en episodios, se va desarrollando. Por ejemplo, en esta última, Los otros son más felices, la idea era una narradora que conoce a otra persona y a esa otra persona la ve tres veces por azar a lo largo de 30 años y hay grandes huecos entre una y otra. Y en estos grandes huecos va imaginando lo que no ve. Creo que hablar de femenino y masculino es una cosa muy resbaladiza, prefiero algo más empírico. Hay hombres que escriben y hay mujeres que escriben y lo que escriben no es lo mismo. En parte sí que es lo mismo, es literatura, pero en parte no en el sentido de que los hombres tienden a convertir a los hombres en protagonistas y a ver a las mujeres solamente en aquella parte de la vida de las mujeres que es compartida con los hombres. Y en cambio las mujeres introducen muchos más personajes femeninos, más variados y sobre todo iluminan esa parte de la vida de las mujeres que los hombres no ven. Por ejemplo, las relaciones madre-hija. Se me ocurre Valparaíso. Quizá porque ayer estuve paseando con una escritora chilena que vive aquí en Argel, Adriana Lassel, y estuvimos hablando de Chile y yo cuando estuve en Chile estuve en Valparaíso y me encantó. Me pareció una ciudad maravillosa, muy particular, muy extraña, con mucho carácter, con unos colores, unas vistas, unas imágenes, unos olores también extraordinarios. Ya sabía que se llama la ciudad blanca, pero no me imaginaba un blanco tan deslumbrante, tan enceguecedor. El paraíso. Porque en el fondo a mí lo que más me gustaría es no tener ninguna responsabilidad, ninguna obligación y poder dedicarme todo el día a leer todo lo que me interesa, que es quizá no todo, pero muchísimo. O sea, la curiosidad que me despiertan los libros son como ventanas abiertas a otros mundos y siempre tengo ganas de asomarme a cada ventana. Desgraciadamente no puedo leer más de, no sé, unas pocas docenas de libros al año, pero es que yo entro en una biblioteca como esta y me lo leería todo, todo me interesa. Gracias. 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 Gracias.